Sienta Cádiz cada mañana, escucha a nuestra gente cada día, siéntase orgulloso de su Radio Municipal, Onda Cádiz Radio, 92.8. Hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manol y Lemos, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Que salga el sol si quieres salir, hoy no voy a llorar, solo quiero reír, sintonizanos ya, gente de Cádiz. Si te sientes triste y aburrido, con Onda Cádiz Radio voy a divertirnos. Mi corazón está haciendo bombón, hay que ver qué alegría y qué buen humor, con Manol y Lemos, Gente de Cádiz, gente de Cádiz, en las mañanas podrás escuchar, gente de Cádiz. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? 9 y 2 minutos de la mañana de este martes 21 de febrero y comenzamos a partir de este momento su programa aquí en su emisora, Onda Cádiz, y su programa Gente de Cádiz, desde ahora y hasta la una del mediodía, así que reciban los saludos muy cordiales, desde cámaras, realización y sonido de un hombre, José Luis Graña. En el micrófono juntos deseándoles lo mejor para informarles, para ponerle al tanto de todo lo que ocurre en España y en el mundo y también recibir con los brazos abiertos a todas las personas que van a venir para contarnos mil y una historias, su amiga Manol y Lemos, juntos desde ahora y hasta la una. En este día, en este martes 21 de febrero, que amanecía a las 8 y 6 minutos de la mañana, la puesta de sol será a las 7 y 12 minutos de la tarde, vamos a tener un total de 11 horas 6 minutos de sol que como siempre decimos, tienen que disfrutarlo, que sacarle el máximo provecho. La luna ha salido por el sudeste, 101 grados, a las 7 de la mañana, 29 minutos y se pondrá por el oeste, a 262 grados, a las 7 y 3 minutos de la tarde. Se encuentra muy próxima la fase de luna nueva y el tiempo que va a estar visible será de 11 horas 34 minutos. Y nos vamos a poner al día, nos vamos a desayunar con todo lo que ocurre en España y en el mundo, con las portadas de los distintos periódicos, los titulares de la prensa, tanto local como nacional. Y comenzamos como siempre con nuestro centenario, Diario de Cádiz. Detenido un menor acusado de violar a tres chicas en la isla, es el gran titular de la portada del Diario de Cádiz. Todos residen en la misma zona de San Fernando. El lugar, según las menores, el denunciado la citaba por Twenti en un trastero del bloque en el que vive. Indignación, los familiares de las presuntas víctimas critican que haya sido puesto en libertad con cargo. No nos cansamos de decirlo, hay que tener muchísimo cuidado con Twenti, con las redes sociales. Vamos ahora con otro titular del Diario de Cádiz. En economía, empresarios de la provincia señalan a la burocracia como un lastre. La duplicidad de normas, las tasas y la lentitud administrativa son frenos al desarrollo. Y en la base de Rota 4, destructores norteamericanos formarán parte del escudo antimisiles. Seguimos con más titulares del Diario de Cádiz. Ahora vamos a hablar del Bicentenario porque Els Comedians va a presentar un espectáculo en los actos del 19 de marzo. La fotografía principal de la portada del Diario de Cádiz es para nuestro carnaval, para nuestro carrusel de coro y la multitud de personas que vivieron, que disfrutaron con nosotros del carnaval este intensísimo fin de semana. Los tangos desbordan las calles oficiales e ilegales, ofrecen sus coplas en un lunes de fiesta mayoritariamente gaditano. Y vamos con más titulares del Diario de Cádiz. Hacia el E25M, las acusaciones por los seres vuelven a crispar la precampaña andaluza. El Partido Popular relaciona a Griñán con la destrucción de papeles y la Junta anuncia que llevará a Sanz a los tribunales. El Partido Popular de Andalucía, por boca de su secretario general, Antonio Sanz, apuntó ayer directamente al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, al decir que pudo ser quien dio órdenes directas de que se destruyeran documentos vinculados a los seres. Y otros titulares del Diario de Cádiz de esta portada hayan muerto a un hombre en una parada de autobús. Manolo Carretero regresa a Algodonales para celebrar su premio Goya. Y la COE pide quitar la prestación por desempleo a quien rechace un trabajo. Fueron los titulares del Diario de Cádiz. 9 y 6 minutos de la mañana y en cuanto a la voz de Cádiz, gran fotografía en la portada para el carnaval. El coro de Nandi Miguel es Los Niños, el musical Primer Acces sin el Falla, interpretando su repertorio ante la multitud ayer por las calles de Cádiz. Las ganas de carnaval animan Cádiz en su lunes más grande. Miles de gaditanos disfrutan de su jornada festiva más exclusiva en el calendario y arropan con su presencia a las agrupaciones. Hoy los romanceros abren esta noche Amos Cucha. Lo podemos ver también dentro, en el interior de este periódico de La Voz de Cádiz. Gran titular, los bancos se lanzan a promover sus pisos para dar salida al stock. Las entidades se encargan también en la provincia de terminar las viviendas inacabadas. La provincia cuenta con 17.080 viviendas en stock. Las entidades financieras acaparan buena parte de ellas desde que comenzó la crisis. Los impagos de las hipotecas y las urbanizaciones inacabadas han dado lugar a que los bancos se hayan convertido ahora en agentes inmobiliarios. Se encargan de terminar los pisos inacabados y sacarlos a la venta. En patrimonio, los vándalos aprovechan la fiesta para pintar la fachada de la Catedral de Cádiz. Los días claves del carnaval se han saldado con destrozos en el mobiliario urbano y en el patrimonio de nuestra ciudad. Los vándalos han aprovechado para pintar la fachada de la Catedral completamente la pared que está junto al Arco de la Rosa. En cuanto a transportes, indignación en las paradas de autobuses por la huelga en pleno carnaval. En Cádiz, la policía investiga la muerte de un indigente en la Plaza de España. Y en deporte, caballero lesionado en el pie derecho. El centrocampista del Cádiz estará entre cuatro o cinco semanas de baja. Y en España, el Gobierno apela a su legitimidad en las urnas para seguir adelante con la reforma. El Partido Popular ha rebajado el efecto de las movilizaciones registradas el pasado fin de semana contra la reforma laboral. Su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha destacado que el Gobierno se siente legitimado por las urnas para seguir adelante con las reformas. Y en otros titulares de La Voz de Cádiz, Coronado corona 25 años en el cine. Los malvados de Urbizu le gana la partida en Lojoya a Almodóvar. Fueron los titulares de La Voz de Cádiz. Nos quedamos ahora con la prensa nacional. Comenzamos por el país. Rajoy mantendrá el núcleo de la reforma laboral pese a la protesta. Los socialistas acusan al presidente del Gobierno de romper consensos. El Gobierno del Partido Popular mantendrá inalterable el núcleo de la reforma laboral que abarata el despido y facilita la reducción salarial, pese a la protesta masiva del pasado domingo, en las principales ciudades de España contra la normativa. La secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, minimizó las manifestaciones al considerar que su partido había obtenido más apoyo en las urnas que los sindicatos en la protesta. El Gobierno no dará marcha tras, certificó José Antoni, Durán y Yeida, el portavoz de CIU, el único grupo que ya ha expresado su cerrado apoyo y el único con el que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones antes de aprobar el decreto ley. Los socialistas acusaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy de romper todos los consensos con la reforma laboral. Y vamos ahora con otro titular. El PSOE y el Partido Popular negocian un texto común para la gestión del fin de ETA. Ambos partidos piden a la banda que se disuelva. PP y PSOE negocian este acuerdo estratégico que establezca la base para gestionar el fin de ETA. Ambos partidos intentaban anoche cerrar el pacto que pretenden extender a PNV y a CIU. Los dos grupos confirman que el fin de la actividad armada de la banda es un hecho, pero piden a ETA que se disuelva. Además, el PSOE pretende que el acuerdo ofrezca a los partidos vascos la decisión sobre un plan de convivencia que permita la reinserción de los presos. Ambas formaciones rechazan la ilegalización de Amayur que reclama UPyD. Y vamos ahora con otro titular. España y otros 11 países piden a la Unión Europea medidas para crecer. Se lo contamos. España y otros 11 países, incluida Italia, ha remitido una carta a Bruselas para reclamar a Europa medidas urgentes que impulsen el crecimiento económico. La iniciativa, que no combate las tesis dominantes sobre la necesidad de austeridad pública, pide flexibilización y liberalización de los mercados. Y ahora hablamos de la Junta Militar Egipcia, que juega al antiamericanismo para ser popular. Era impensable con Mubara, pero en la era de la Revolución, la Junta Militar de Egipto agita la fobia contra Estados Unidos como arma diplomática. El senador John McCain está en el Cairo para negociar la libertad de 19 cooperantes de Estados Unidos y ha topado con un discurso oficial hostil. En la fotografía principal del país vemos la misma fotografía que veíamos también en La Voz en el Mundo. La policía detiene a un joven durante la protesta de ayer de los estudiantes contra los recortes de la Generalitat Valenciana. La dureza policial en Valencia abre la primera bronca con interior. Y otros titulares del país, Europa, tierra de misión para el Vaticano, nuevos cardenales para abordar la crisis de fe del viejo continente. Otro titular, La Noche de los Goyas, reabre el debate del cine en Internet. El discurso del presidente de la Academia enfrenta a partidarios y a detractores. Fueron los titulares del país. Nos quedamos ahora con los titulares de El Mundo de este martes 21 de febrero. Esto es lo que está ocurriendo, está en la actualidad informativa. Bárcenas y cuatro cargos del Partido Popular se repartieron dos millones de Gürtel. Cobraron comisiones a cuenta del contrato de 12 millones que el propio tesorero firmó con el número 2 de Correa. Jesús Merino, Jesús Sepúlveda, Gerardo Galeotto y Pac junto a Bárcenas cobraron 230.000 euros de la sociedad Spinaik cada uno. La policía cree que Pac recibió otros 750.000 euros de Asian Deluxe y que podría ser Paco Álvarez Cascos. Y los trucos contables de la Junta retrasan las subvenciones. Los trucos contables de la Junta de Andalucía y el adelanto del cierre de la contabilidad pública que ha dejado fuera miles de facturas sin cobrar está provocando también retrasos en el pago de subvenciones y ayudas a discapacitados y ancianos. La Consejería Andaluza para la Igualdad y Bienestar Social ha admitido retrasos en los pagos pero ha justificado que los atrasos son puntuales y se van a resolver próximamente. En cuanto al caso de Urdangarín, desvió dinero de NOS a una cuenta de un banco suizo, Belize, Luxemburgo y también Suiza. Iñaki Urdangarín empleó como mínimo tres paraísos fiscales para evadir los fondos que obtenía la trama NOS de administraciones y empresas privadas. Su asistente personal, Julita Kukereya, remitió por orden de Iñaki una carta en la que indicaba a un empresario la cuenta de la Osana Suiza en la que debía ingresar el dinero pactado. En la fotografía, al igual que el país, la escalada violenta en Valencia entre policías y manifestantes, lo que comenzó como una protesta estudiantil contra los recortes en el Instituto Luis Vive, va camino de convertirse en una batalla campal diaria por las calles de Valencia. Ayer, en una nueva manifestación, los antidisturbios de la Policía Nacional se emplearon a fondo. Los agentes practicaron 21 detenciones, 5 de menores y el enfrentamiento seguía activo por la noche. En la imagen podemos ver un agente como custodia a uno de los detenidos. El PP acusa a Griñán de ordenar la destrucción de pruebas de los ERE. La Junta anuncia que emprenderá acciones legales contra el secretario general del Partido Popular Andaluz por difamar al presidente. El Partido Popular acusó ayer al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, de haber ordenado una destrucción, ocultación y falsificación de documentos relacionados con el escándalo de los expedientes de regulación de empleo, el ERE. El Partido Popular también apuntó al actual consejero de Empleo, Manuel Recio, como brazo ejecutor de esa operación que se habría llevado a cabo durante el fin de semana del 20 y el 21 de noviembre de 2010, días después de que estallara el caso de las falsas prejubilaciones en los ERE. Por su parte, la Junta de Andalucía anunció que emprenderá acciones legales contra el secretario general del Partido Popular Andaluz, Antonio Sanz, por difamar y acusar en falso al presidente José Antonio Griñán. Y otros titulares de la portada del Mundo, Urbizu, el Goya no garantiza nada, confía que no tenga que esperar otros ocho años para rodar. Hamburguesas de células madre crean carne de laboratorio para consumo humano y España se bate contra el mundo, suplemento especial contra la agenda deportiva. Fueron, señoras y señores, amigos míos, la actualidad, la información, lo que ocurre hoy en España y en el mundo, visto a través de las portadas de los diferentes periódicos, de los titulares de las portadas de los periódicos, tanto locales como nacionales. Sintoniza ya Onda Gadi, que te espera Manoli Lemos, por la tele, por internet, o por la radio estaremos, conocerás mucha gente, sabrás de un montón de temas, y olvídate por un rato de los disgustos y de los problemas. Sabor a las voces de nuestra tierra, a la poesía y a la música de nuestros músicos. Y también recordándoles que hoy tenemos un programa oficial de carnaval muy intenso. Hoy es en la quema del Dios Momo, en la plaza de San Antonio, que es precisamente su emisora Onda Cádiz Televisión, se lo va a dar en vivo y en directo a partir de las nueve de la noche. Y un programa muy, pero que muy especial. A las cuatro y media tendremos en la Carpa Municipal el concurso por tanguillos. Luego más tarde, a las seis y media, circuito de carnaval a diario. En los tablaos, organizado por el ayuntamiento y con el patrocinio del diario de Cádiz. Hoy van a actuar en la viña, desde las seis y media de la tarde, el primer premio de chirigotas infantil, los indígenas de la viña, el cuarteto semifinalista, el que esté resfriado, que ríe las velas, y las chirigotas semifinalistas de nuevo en el mercado. En Candelaria, a partir de las siete y media, el primer premio de cuarteto juvenil, o limpiadas o ensuciadas, la comparsa semifinalista, los bailarines, y el primer premio de chirigotas, los puretas del Caribe. En la plaza de San Francisco, a las ocho y media, primer premio de comparsa juveniles, la barrendera, la semifinalista del COA, el chaparrón, y el tercer premio de chirigotas, los protagonistas. Ahora, buen momento, tenemos mucho más, ¿eh? Para hoy. Luego iremos contándolo. Ahora, vamos a escuchar los cuplés del primer premio en coro este año, 2012, el amanecer. La infanta Cristina y su hermana Alena Ha pegado menos diez carazos y cualquier día se va a matar. Hace ya unos cuantos meses se reparó en un gordillo, se le puso el ojo con una papa y fuimos corriendo para los libillos. A don Juan Carlos quiere meter en un asilo con la merez, pero nuestra familia real, para internamiento no tiene patas, y digo doña Cristina, y ya aquí pone lo que haga falta. Si pluma y cacareando, media queda cualquier día, por ti me he dejado luchando, y cada día está la vía, al ritmo de los tambores lanzamos un grito de guerra. ¡Levántate, gaditano, y pelea por tu tierra! ¡Levántate, gaditano, y pelea por tu tierra! ¡Llegando septiembre, Fali Pastrana, le dio al coro con mala gana, no hay presupuesto para ir a España, hay que ajustarse! ¡Irse preparando, algo hay que hacer! Inmediatamente surgió la idea, un calendario vamos a vender. Para sacar dinerito, nos pusimos medio cuero, viendo la hechura de más de uno, tuvimos hasta que poner dinero. Y para el tipo poder pagar, seis o una cesta de Navidad, las papeletas, el calendario, pero el dinero no nos llegaba, corriendo ya me alineando, y que no prendo lo que nos faltaba. Si pluma y cacareando, media queda cualquier día, por ti me he dejado luchando, y cada día está la vía, al ritmo de los tambores, lanzando un grito de guerra, ¡Levántate, gaditano, y pelea por tu tierra! ¡Levántate, gaditano, y pelea por tu tierra! Las 9 y 22 minutos de la mañana y seguimos en este día en el que estamos celebrando, en este 21 de febrero, el Día Internacional de la Lengua Materna. Vamos ahora con las noticias más cercanas. La Diputación Provincial de Cádiz ha informado de la finalización de las obras del programa de fomento del empleo agrario, Profea, en Tarifa, Facina, Taidilla, Lentiscal, El Armachal y La Zarzuela. Asimismo, está próxima la finalización de las obras programadas en otros tantos municipios dentro del programa que gestiona la institución provincial en más de 50 poblaciones y entidades locales autónomas gaditana. Fuentes de la Diputación han detallado que los trabajos están próximos a finalizar también en Estella del Marqués, en la calle Trafalgar de Bejer de la Frontera, en Barbate, en San Isidro del Guadalete, Nueva Jarilla y Puerto Real. El Profea es un programa en el que participa la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos que lo soliciten. ¿Su objetivo cuál es? Es proporcionar jornales en las pequeñas localidades, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar infraestructuras vecinales. En este programa, que comenzó a principio del pasado año, del pasado otoño, la Diputación aporta la financiación de los materiales que se emplean, además de la gestión y ejecución de los proyectos, siempre a solicitud de los ayuntamientos. Las mismas fuentes han subrayado que el programa está cumpliendo los plazos marcados, por lo que hasta el momento la mayoría de las obras que faltan por terminar se encuentran a más del 60% de ejecución, a pesar de comenzar un mes más tarde que en años anteriores. Granada y Cádiz se encuentran entre las provincias predilectas para los visitantes extranjeros que hacen turismo enológico. España es uno de los países favoritos de los extranjeros por su vino y su gastronomía. Por ello, el turismo vinícola en España atrajo a casi un millón y medio de visitantes durante el 2010, un 2% más que el año anterior. Según una nota del Club Privado de Viajes por Internet, Guayat Privé, Granada destaca como uno de los destinos preferidos tanto por los turistas nacionales e internacionales, gracias a su variedad gastronómica. Entre enero y noviembre de 2011, la ciudad registró más de 2 millones de visitas, casi un 7% más con respecto al mismo periodo del año anterior. La Rioja, recientemente nombrada Capital Española de la Gastronomía 2012, es una de las zonas españolas más representativas para los consumidores de vino, ya que ofrece un alto nivel de calidad en toda su oferta gastronómica y vinícola mundial. Estas dos ciudades han ayudado a que el 62% de los alemanes, belgas, estadounidenses, holandeses, ingleses y suizos elijan viajar a España por su oferta vinícola, según un estudio realizado por Vinen Intelligence para el Observatorio Español del Mercado del Vino. Además de La Rioja y de Granada, otro de los destinos nacionales más cotizados por los turistas españoles y extranjeros para las escapadas gastronómicas y enológicas son la Sierra de Guadarrama en Madrid, Cataluña, Cáceres y Cádiz. Ya lo habrán disfrutado todos ustedes en vivo en la calle, ahí en todo su esplendor y en toda su magnitud o a través de Onda Cádiz Televisión, una cabalga tan magna que superó a sus predecesoras en espectacularidad, la originalidad de los grupos participantes y en la calidad de las carrosas, todas ellas con motivos relacionados con la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. Esta circunstancia y el nombramiento de nuestra ciudad como capital iberoamericana del carnaval le dio al desfile un toque del otro lado del Atlántico, que se comprobó sobre todo conforme iba avanzando. Por allí se vieron a los duendes colorados, a los puretas del Caribe, ambos luciendo palmitos orgullosos tras ser dos primeros premios en el concurso. También aviva a la Pepi, a Ciudadanos Cero, a Los Hinchas Pelota, Llámame Jesús, de Tienda en Tienda y a la CNC. No obstante, la atención no solo estuvo en el recorrido de los grupos, ya que antes de que la policía local y seis agentes a caballo de la Policía Nacional abrieran paso, se produjeron algunos altercados entre personas que querían atravesar por algunas bocacalles cercanas al Puerta del Mar y los ocupantes de las sillas colocadas por la organización. Incluso hubo algún que otro forcejeo entre unos y otros que se acabaron cuando los agentes pusieron orden. La buena meteorología acompañó a que la afluencia de público fuera masiva desde mucho tiempo antes a que el cortejo iniciara su recorrido. La firma Cruz Campo, que estuvo presente con un gran autobús descapotable en las primeras posiciones y desde el que se lanzaban regalos, pelucas y gafas sobre todo, y saló varias carpas a lo largo de la avenida principal, siendo la más frecuentada la que se ubicó en la glorieta Ingeniero La Cierva. Tras la charanga y las agrupaciones llegaron los clásicos, gigantes y cabezudos, algunos con tantos años de carnaval a sus espaldas como para tener ya el antifaz de oro, aunque eso sí, en perfecto estado de revista. Le escoltaban la banda de música y mayorez Ciudad de Murcia, contratada para la ocasión por el consistorio, pero quien destacó sobre todo por sus atuendos más propios de carnavales canarios o brasileños fue la comparsa de Cartagena y Panema, que puso un toque de exotismo que nunca viene mal a una fiesta de carnaval. En lo que sí que se notó una mayor espectacularidad fue en Las Carrozas, si bien en 2011 ya hubo una progresión manifiesta, el domingo abrió el cortejo la titulada Libertad de Expresión, en la que se ubicaron las candidatas a Ninfa Infantile, y en cuyos laterales se podían ver grandes réplicas de algunos de los diarios que surgieron a la sombra del 12, como El Conciso, recuperado por Diario de Cádiz, y la Asociación de la Prensa de Cádiz, gracias al patrocinio de la Junta de Andalucía, la pensadora gaditana o también el imparcial. La carroza Cádiz, capital del carnaval, representó fielmente al falla y desfiló, comandada por un busto de Paco Alba, en un bello gesto de recuerdo hacia el padre de la comparsa. Los más pequeños disfrutaron con la carroza cumpleaños del Bicentenario, en la que viajaban algunos de sus personajes favoritos, como Tiger o Winnie the Pooh. Hubo también pasacalles muy destacados, como un elefante hindú gigante del grupo ALC, y también causó gran sensación una gran oruga luminosa que acompañaba un lucido conjunto de disfraces, y sobre todo, un gran dragón articulado a través de una grúa, y que manejaban entre tres actores, y que luchaba cuerpo a cuerpo con un caballero mitológico. Genial, aunque llegó, llenó de mucho, mucho, mucho miedo a algunos chiquillos que había por allí correteando y entre el público. Y otras carrozas fueron el Cádiz de 1812, Guardia de la Constitución, o la titulada Independencia y Libertad, que dieron paso a la carroza del Dios Momo, que estuvo precedida por el pasacalle La Leyenda de los Pueblos Olvidados, a cargo del grupo Carrofoc Teatre. Las carrozas, un mismo sentir y jardín de libertad en la que desfilaron la diosa y las ninfas adultas del Carnaval 2012, cerraron una cabalgata que mejoró con respecto a otras ediciones. Según fuentes municipales, el presupuesto fue el mismo que el del año pasado, aunque esta vez se ve que se empleó muchísimo mejor. Las 9 y 30 minutos de la mañana es la actualidad a través de su emisora desde Onda Cádiz y en su programa Gente de Cádiz. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I recibió en audiencia hace unos días al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, que acudió al Palacio de la Zarzuela encabezado por su presidente Francisco Javier San Martín Rodríguez y el presidente de honor, José Blas Fernández Sánchez, así como por los miembros de la Comisión Permanente y los presidentes de los 43 colegios provinciales de graduados sociales. Durante la audiencia, Su Majestad el Rey fue condecorado con la Gran Cruz de la Justicia Social. Esta es la máxima condecoración que el colectivo de graduados sociales puede otorgar a una persona o a una entidad por actos o hechos relevantes con un especial significado para el mundo de la justicia social, considerándose el trabajo desarrollado por Su Majestad durante estos 36 años desreinados, sin lugar a dudas, el periodo de más prosperidad y estabilidad que ha vivido nuestro país, que ha vivido España. Su importante papel durante la transición española es alabado por todo el pueblo español, estando la España actual basada, desde sus pilares más fundamentales, en la actuación realizada por don Juan Carlos, considerándose el mejor representante de España de todos los tiempos. Por ello, este colectivo ha querido hacer públicamente este reconocimiento al entregarle la primera Gran Cruz de la Justicia Social, indicada en una nota en la que afirman que esta profesión siempre ha sido consciente de la importancia de las relaciones laborales y basta recordar que solamente 15 meses después de la aprobación en referéndum de la Constitución española se cumplía el mandato de su artículo 35.2 que planteaba el desarrollo de un Estatuto de los Trabajadores convirtiéndose, de hecho, en una de las primeras leyes de desarrollo constitucional. Cuestión que vuelve a subrayar la relevancia que tiene esta materia para la consecución de una estabilidad social. Por todo ello, por su intenso trabajo, por su profesionalidad y por su amor a España, ha sido para el colectivo de graduados sociales un gran honor que Su Majestad el Rey aceptase la Gran Cruz de la Justicia Social, pudiéndosela conceder de manera personal y ante la totalidad de los miembros del Consejo General en el Palacio de la Zarzuela. A lo largo de la audiencia, se destacó que este año 2012 el Consejo tiene previsto celebrar en nuestra capital, aquí en Cádiz, la XII Asamblea Nacional de Juntas de Gobierno de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y que abordará asuntos como los colegios profesionales del siglo XXI, las relaciones laborales en la Unión Europea y un largo etcétera de asuntos que preocupan en estos momentos a este colectivo. Y un hombre de 58 años apareció muerto en la mañana de ayer lunes, festivo en nuestra capital, en una parada de autobús en la Plaza de España. El hombre presentaba un fuerte golpe en la cabeza que parecía tener varios días, por lo que es posible que esa no haya sido la causa de la muerte, cuyas circunstancias se están investigando. El cuerpo fue localizado por las personas que a primera hora de la mañana regresaban de la noche de fiesta del carnaval y avisaron a los servicios sanitarios y a la policía que acudieron al lugar de los hechos. Excepto este suceso, la policía local resalta la tranquilidad y la ausencia de incidentes destacables durante toda la jornada y la noche del domingo. Solo indican la detención de una persona por atentado contra la autoridad al golpear a un agente de la policía local y negarse a desalojar la zona de seguridad acotada para el espectáculo de fuegos artificiales que tuvo lugar el domingo por la noche. Debido a la celebración de la cabalgata Magna y el espectáculo de fuegos artificiales en las puertas de tierra, el tráfico estuvo cortado hasta la madrugada del lunes por la avenida principal desde la Glorieta Helio hasta la Plaza de Sevilla para que pudieran llevarse a cabo la retirada de silla y las labores de limpieza. El tráfico fue desviado a otras vías de acceso y salida de nuestra ciudad fluyendo de manera normal excepto leves retenciones al principio por el desalojo de asistentes a la espectáculo. ¡Gracias! 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 Y cabe destacar que entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde del domingo entraron en nuestra ciudad, en Cádiz, alrededor de 18.000 turismos, lo que supone un leve incremento respecto al año pasado, al año 2011. El número de autobuses llegados a la capital fue aproximadamente de unos 200 que estacionaron en los espacios habilitados para este fin, un número también mayor al registrado el pasado año. Y por otro lado, fuentes municipales informan que el servicio de limpieza recogió unas 142 toneladas de residuos del carrusel de coros y de la cabalgata entre las 12 de la noche y las 7 de la mañana del lunes festivo. Dentro de esta cifra también se incluye la recogida de basura domiciliaria. Asimismo, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde del lunes se recogieron otras 11 toneladas de residuos. Este montante se había acumulado principalmente en la zona de la avenida al repasar el recorrido de la cabalgata magna del domingo. La teniente de alcaldesa de medio ambiente Paloma Bordos volvió a visitar en la mañana del lunes varios puntos de la ciudad para revisar el estado de los aseos, los fidones y el resultado de los trabajos acompañada por los responsables técnicos del dispositivo. La concejala insistió en que el operativo ha funcionado con total normalidad y las calles se encuentran en perfecto estado de revista desde el mediodía. Y como en años anteriores el plan de baldeo contempla la limpieza diaria del barrio de La Viña y el centro de nuestra ciudad así como los barrios de San Carlos, Santa María, Campo del Sur, Mentidero, El Balón y los alrededores de La Caleta. Este será el quinto año consecutivo que se ejecute el plan de baldeo con el que se garantiza la limpieza en todo el centro histórico repartido en turno de mañana y noche. Fuentes municipales destacan también que entre la noche del domingo y la mañana del lunes se balteó el 90% del casco histórico especialmente en la zona de San Antonio, La Viña, Mina, Candelaria y los itinerarios de los coros entre otras vías. Los participantes en toda la programación carnavalesca continuarán teniendo a su disposición 300 bidones ubicados en distintos puntos del barrio de La Viña, la plaza de San Antonio, la calle Ancha y el centro histórico los días que haya carruseles de coros y de acuerdo a sus itinerarios. El ayuntamiento informa que quienes visiten nuestra ciudad y los propios gaditanos tendrán a su disposición 276 aseos públicos ubicados en diferentes calles del mapa gaditano colocados en puntos neurálgicos del carnaval como el corralón de los carros, Valcárcel, Plaza del Falla, Calle Arricru, Plaza de San Antonio, Plaza de Mina, Plaza de la Catedral y Plaza de San Juan de Dios. En todos los casos hay uno para caballero y otro para señora y uno también para minos válidos. Y en cuanto a aseos químicos hay 122 repartidos por todo el centro de nuestra ciudad. Y tenemos que felicitar a un gaditano de algodonales, a Manolo Carretero que recibió un Goya por la piel que adito. La Academia del Cine premió este domingo la labor de este estilista del celuloide que consigue una estatuilla por su trabajo en la película de Pedro Almodóvar. Por la alfombra roja de los Goya pisó el domingo y ganó. El estilista algodonaleño Manolo Carretero recibió una merecida estatuilla por su trabajo en la piel que adito de Pedro Almodóvar por su labor al frente del maquillaje y la peluquería de esta película. Es un Goya a un peluquero de cine que ha estado cuatro veces nominado para estos premios. Es una satisfacción enorme reconocía ayer Manolo Carretero haciendo un alto en el camino mientras conducía hacia Algodonales de Vuelta de Madrid después de recoger ese ansiado premio. Y no es para menos después de echarle un vistazo a su intensa carrera artística en el mundo del celuloide desde que diera sus primeros pasos allá por el año 1988. Tiene en su haber películas como La pasión turca, Trece campanadas, Bola Berún, Cachito y series de televisión como Doctor Mateo o Colegio Mayor. Con su último trabajo en La piel que adito que ha logrado otros tres gollas más le llega esa gran recompensa tan esperada. Confiesa la complicación que ha supuesto para él y sus compañeros este trabajo con interminables horas de maquillaje y efectos especiales. Según él salió destrozado, pero ha valido la pena rodar por vez primera para él con Pedro Almodóvar. Dice que es muy exigente, rueda lo grande al estilo americano y otro cineasta grande que entra en su dilatada carrera estilística con los que ha compartido proyecto y creación. Así que muchísimas felicidades a Manolo Carretero, este gaditano de Algodonale por ese gran premio, por ese Goya, por la piel que adita. La Torre Tavire y la playa de La Caleta son los lugares mejor valorados de Cádiz según datos extraídos de Quipe, la comunidad de reseñas online líder en Europa a partir de las opiniones publicadas en esta web. Turistas y vecinos consideran a este monumento y a esta playa como las principales atracciones turísticas de nuestra ciudad. La Torre Tavira es una casa palación de estilo barroco construida en la primera mitad del siglo XVIII desde donde se puede contemplar una fantástica vista aérea de toda nuestra ciudad. Muchas de las opiniones vertidas en esta comunidad proceden de turistas europeos que consideran esta Torre Mirador como un monumento curioso y muy recomendable. En su interior se encuentra instalada una cámara oscura gracias a la cual podemos obtener una vista panorámica al instante de toda nuestra ciudad y sus principales monumentos a través de un juego de espejos. Por todo ello los usuarios de esta comunidad le otorgan la mejor posición en su categoría obteniendo cinco estrellas máxima puntuación posible en Kipe. En segunda posición en la lista de los lugares favoritos tanto por ciudadanos como por visitante de la isla como por los Kipe los usuarios de esta comunidad online se encuentra la playa de la caleta ubicada en el barrio de la viña en el centro histórico de nuestra ciudad obtiene una de las mejores valoraciones gracias a su antiguo balneario situado en la propia playa. Aunque se trata de la playa de menor extensión de toda nuestra ciudad los usuarios visitantes y turistas europeos la valoran por su belleza y la consideran como paraje emblemático de la ciudad la filosofía de Kipe se basa en el poder de sus usuarios y su derecho a opinar sobre un establecimiento o servicio recompensando de esta forma a su sitio favorito y ayudando al resto a mejorar su servicio en septiembre del año 2011 Kipe inició oficialmente su andadura en España como parte de un ambicioso plan para acelerar el crecimiento de Kipe con esta apertura reafirma su presencia en Europa el potencial de Kipe España está respaldado por datos tan relevantes como el crecimiento de las reseñas un 300% en el último año o el del número de usuarios que es nada más y nada menos que un 500% y seguimos con más actualidad a las 9 y 44 minutos de esta mañana de martes 21 de febrero no se equivoquen no estamos en lunes hoy es martes la compañía teatral catalana El Comedian será la encargada de realizar un espectáculo callejero en los actos de apertura del bicentenario de la constitución de 1812 el próximo 19 de marzo la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez anunció su participación el pasado viernes durante la celebración de la final del concurso de agrupaciones y el propio grupo lo ha anunciado dentro de su calendario de actuaciones en su página web su nombre será Viva la Pepa Bicentenario de la constitución de 1812 de esta manera El Comedian sustituirán el cierre de los actos del 19 de marzo a la fura del Baus que era la compañía que originalmente se iba a encargar de la realización de dicho espectáculo sin embargo el atraso en la firma del patrocinio de gas natural provocó el cambio de planes a la espera de cerrarse la hora y el lugar de la representación callejera el próximo día 29 se desplazarán a Cádiz miembros de la compañía gaditana para cerrar todos los asuntos referentes a la producción de la representación así como realizar un casting para captar figurantes el grupo teatral El Comedian es uno de los que tiene una mayor proyección tanto nacional como internacional el pasado 18 de octubre fue el encargado de abrir la vigésimo sexta edición del festival iberoamericano de teatro de Cádiz con su representación perséfone variaciones mortales la compañía goza de gran prestigio y suele estar presente en la celebración de grandes eventos nació en el año 1971 se define tal como aparece en su página web como un colectivo formado por actores músicos y artistas de todo tipo dedicado por completo al mundo de la creación especifican que además de como compañía teatral se dedican a la producción en campos tan dispares como diseño discos libros proyectos festivos películas vestuario materiales pedagógicos o series de televisión y a lo largo de su historia El Comedian ha organizado espectáculos especiales como la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 1992 la cabalgata diaria de la Expo 92 de Sevilla u otras participaciones en Expos como la de Lisboa o Shanghái y hoy se inaugura en el Castillo de Santa Catalina a la una de este mediodía la exposición El Caribe Fortificado Bitácora de Viaje de Cádiz a Veracruz ese es su título una muestra que trae el Ayuntamiento de Cádiz con la colaboración de la Fundación José Félix Llopis a su apertura acudirá la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez y la vicepresidente de la entidad Ana María Llopis esta exposición se compone de cuatro documentales del documentalista mexicano Eduardo Lizalde Farias 93 fotografías de baluartes y murallas defensivas realizadas por los fotógrafos mexicanos Alán Querriú Montiel Nicolás Tiedro Andrés López y Eduardo Lizalde y 23 reproducciones de mapas antiguos de fortificaciones de Cádiz El Caribe fortificado trata de enseñar el sistema defensivo que a partir del siglo XVI se construyó en el Caribe para defender las costas americanas de los asaltos de los piratas Ya lo saben se inaugura en el castillo de Santa Catalina este mediodía a la una El programa de Manoli no se lo pierdan señores y el programa de Manoli porque esto no hay quien lo iguale llevar son de nuestra tierra para toda la gente de Cádiz vamos con nuestro carnaval vamos a escuchar las voces de nuestra gente la poesía de nuestros poetas y esa inmejorable música de los músicos de nuestra tierra ahora ¿quién es? La comparsa La comparsa de un hombre de Juan Carlos Aragón segundo premio en estos carnavales con la Serenísima vamos a escuchar a estos gondolieres veneciani con los cumples José Luis pues vamos con los cumples de la Serenísima Buenas noches Vamos a escuchar Por favor, un poco de atención, Artureto, igual que siempre, por favor, Antony Piojo, un respeto, y si parla en italiano con la mi gente. Tutte, 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 atención, atención, gondoleri, antes de escribir la comparsa. Antes de escribir la comparsa, le dijimos Juan que pasa, que nos va a traer de ano, un tifetto de italiano. Molto alusine, molto alusine. E para meternos in el tipo, yo con esto es lo que flipo, nos llevo a la pizzeria, e nos tuvo 30 días. A Tallarine, a Tallarine. Y en un momento, sale hasta centro, aunque seguramente algún que otro mongolo, dirá que no se entera, y no se entera, aunque le cante en español. Pero ya encargo, primo a avisarlo, que en lo suple que traía este ano, escriba fino. E trajo uno, molto fortuno, que terminaba con el jurato perilbelino, 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 perilbelino. Traducido quiere decir que hasta en italiano se pasa jurado por el pepino. A Ritornello, a Ritornello, hay una estela que brilla en el cielo, brilla en el cielo, brilla en el cielo, que tiene celo, di cuesta donsela, cuesta donsela, cuesta donsela. Porque es tan bella, caricia mi appello, el mío cuore de amor es señela, el mío cuore canta a Ritornello, al ritmo bello de la tarantella. La tarantella, la tarantella, la tarantella, la tarantella. A Ritornello. Ritornello. Ritorno. 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 Tiene la gondola trucada y va siempre por el canale a topa y han cogido tres meses los cariabineris. Por favor, con respeto. Ya, Carlos, si me ha olvidado. Es el segundo completo. Dime la introducción. Por favor. No puede hablar. ¿Por qué no habla? Si ha hablado conmigo. Es lo que viene quiero salir, por favor. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no habla? ¡Atención! ¡Atención! ¡Condolvieron! ¡Tiene la suma de cinco mil millones! ¡Tiene la suma de cinco mil millones! ¡Tiene la suma de cinco mil millones! ¡In la desoccupación! ¡Y la crisis no mejora! ¡In España no trabaja! ¡In lo camello! ¡In lo camello! ¡E hay mucha cantidad de gente con trastorno deprimente! ¡Ansiedad desesperada! ¡Pero ya se me ha amarrada! ¡Las sobre el cuello! ¡Las sobre el cuello! ¡Pero este mal! ¡Es materiale! ¡Hay otra forma de buscarse bien la vía! ¡El cura de mi barrio, por ejemplo, vive de categoría! ¡In sacerdocio! ¡In sacerdocio! ¡Es un negocio! ¡Es un negocio! ¡Es un negocio! ¡No, brilla en el cielo! ¡Brilla en el cielo! ¡E tiene celo! ¡Dic, cuesta donzela! ¡Cuesta donzela! ¡Cuesta donzela! ¡Pero este me la acaricia a mi pelo! ¡En mí o cuore de amore señela! ¡En mí o cuore de cantar y tornelo! ¡Al ritmo velo! ¡Dy la tarantela! ¡La tarantela! ¡La tarantela! ¡La tarantela! ¡La tarantela! ¡Al ritornelo! Qué buenísima la comparsa de la serenísima de Juan Carlos Aragón, ¿verdad? Qué buen nivel, qué buen nivel en el concurso de agrupaciones carnavalescas del Falla. Bueno, pues vamos ahora a echar un vistazo a nuestra agenda cultural, social y artística que nos trae como cada mañana el diario de Cádiz y Cádizvú.es. Hoy a las 6 de la tarde se inaugura en la Sala Municipal de Exposiciones del Barrio del Pópulo en la Plaza de San Martín, esquina con la calle Mesón, una nueva muestra, la exposición de mosaicos trozos, que presenta la artista Elena Rubio. Trozo está integrada por 20 trabajos, la mayoría elaborados en cerámica o en vidrio. La muestra vamos a poder visitarla hasta el 10 de marzo, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 2 y de 6 a 9 de la noche. Y esta tarde a las 8 tenemos cita en el Ateneo Tertulia, científica, que va a estar coordinada por Serafín Pazo y que va a llevar el título Una interrogación, ¿qué es la vida? Y de esa pregunta pasamos a una exposición que vamos a poder ver hasta el 10 de marzo. La artista zaragozana Eva Armisen expone en la Galería Benote, en el casco antiguo, en la avenida Ramón de Carranza, su última muestra, compuesta por 50 piezas, entre grabados, dibujos e infografía. El color, las creaciones de estilo naif y el mensaje de esperanza es lo que caracterizan esta obra que se expone en España por primera vez y ha elegido Cádiz para esta primera exposición. El horario de apertura es de 10 a 1 y media, de 5 a 9, de lunes a viernes y los sábados tan solo por la mañana. Y muchísima atención a todas esas personas que quieran participar este año en la Gincana del 12, porque hasta el próximo 14 de marzo permanece abierto el plazo de inscripción para participar en la Gran Gincana del 12, que se va a celebrar el sábado 17 de marzo. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran participar? Pues presten muchísima atención. Las que quieran, las personas que quieran participar en esta edición deberán formar grupos de 5 milicianos y formalizar su inscripción en la siguiente página web. Tomen nota. www.lagrangincanadel12.com Repetimos. www.lagrangincanadel12.com Este año habrá tres categorías. Mayores de 18 años, jóvenes de 12 a 17 y familias en las que tres de sus componentes deberán tener más de 40 años o menos de 14. Pues ya lo saben, ya pueden empezar a participar. La Gincana será el próximo 17 de marzo y el sitio en el que se tienen que escribir es en esta página web www.lagrangincanadel12.com Y hasta el próximo 15 de abril podemos seguir disfrutando de una muestra que lleva por título Una mirada de México del muralista Chávez Morado. Litografías, esculturas, pintura, grabados, bocetos de murales y dibujos integran esta muestra. El horario es de lunes a sábado de 11 de la mañana a 6 de la tarde domingos y festivos de 11 de la mañana a 3 de la tarde Lo podemos ver en el baluarte de la Candelaria Una mirada de México Y el castillo de Santa Catalina ha abierto sus puertas a la exposición que lleva por título Venezuela, cuatro ámbitos del arte en la que se muestra la obra de cuatro artistas del país iberoamericano como son Emiliano Borges Enrico Armas Ayazón Galárraga y Onofre Fría La exposición se puede visitar en la fortaleza de la Caleta hasta el 27 de mayo y está integrada por medio centenar de pinturas sobre tela y acrílico y nueve esculturas Lo podemos ver todos los días de 10 de la mañana a 7 y media de lunes a domingo Y hay que darse mucha prisa amigos míos porque es hasta el 26 de este mes de febrero que podemos visitar en el Museo Provincial de Cádiz en la Plaza de Mina Los Desastres de la Guerra Goya primer reportero gráfico ese es su título 80 grabados de Francisco de Goya en los que este genial pintor aragonés dibuja con realismo y gran maestría las horribles consecuencias de la Guerra de Independencia El horario es los martes de dos y media a ocho y media y de miércoles a sábado de nueve de la mañana a ocho y media ininterrumpidamente y los domingos de nueve de la mañana a dos y media los lunes está cerrada y si quieren ver in situ de verdad como vestían nuestros paisanos nuestras paisanas hace doscientos años lo pueden ver en las salas cigarreras del Centro Integral de la Mujer en el Padillero que acoge la exposición La Moda en el Cádiz de 1812 que antes se mostraba en el Campo del Sur en la Casa de Iberoamérica la muestra se puede visitar durante todo este año 2012 aquí en el Centro del Parillero en la Sala Cigarrera el horario es de lunes a viernes de diez a dos de la tarde y de cinco a ocho los fines de semana y los festivos está cerrado y hasta el 4 de marzo exposición del pintor Alejandro Herrmann que está organizada por la Fundación Provincial de Cultura de Diputación la muestra podrá ser visitada por el público en los claustros de exposiciones del Palacio Provincial que se encuentra en la Plaza de España y el horario de visita de lunes a viernes de once a dos de seis a nueve y los festivos de doce del mediodía a dos de la tarde y nos vamos ahora al barrio del Pópulo porque ahí está el Café Teatro Pai Pai que acoge la exposición fotográfica Un callejón lleno de santos original de Diego Escobedo y trata de un recorrido por los cuatro últimos años de la comparsa de Jesús Bienvenido las imágenes están a la venta y su recaudación se destina a la asociación Alcercádiz dedicada a los enfermos renales de nuestra provincia podemos visitarla hasta el 26 de este mes de febrero ¡Suscríbete al canal!